Hay muchas formas de adobar una pechuga y hoy te mostraremos una de ellas. Lo primero que nos gusta hacer es aplanar un poco la pechuga. Vamos a utilizar un rodillo o podemos utilizar una piedra, un mazo. La idea es dejarla más delgada. Lo tengo sobre papel mantequilla, pero también podemos utilizar un plástico o una bolsa. Listo, ahora vamos a hacer el adobo o lo podemos tener listo desde antes. Vamos a utilizar orégano, pimentón rallado y cebolla blanca rallada. Un poco de paprika, sal y un chorrito de salsa de soya y mostaza. Mezclamos todo muy bien y esta nos va a quedar como una pasta para ponérsela sobre la pechuga. La untamos muy bien por ambos lados y así podríamos guardarla en el congelador para tenerla lista para cualquier ocasión. O llevarla a la sartén de una vez. En la sartén ponemos un chorrito de aceite y para darle una fragancia y un sabor delicioso, una ramita de romero. Cuando ya esté caliente vamos a poner la pechuga. Y cuando esté dorada por un lado le damos vuelta. ¿Qué te pareció este adobo de pechuga? Se ve delicioso y huele increíble. Anímate a prepararlo de esta manera. Y nos vemos en nuestra próxima receta ya sea dulce o salada. Síguenos. ¿Qué te pareció este adobo de pechuga?